Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de Incibú me presentamos las condiciones del tiempo para este día miércoles 3 de febrero. Como podemos observar y habíamos pronosticado, las lluvias han disminuido en las últimas 24 horas. En cuanto al acumulado de lluvia de los primeros días del mes de febrero, resalta lo que es la región Caribe, franja transversal del norte y el departamento de Petén, donde se han presentado los mayores acumulados de lluvia. Muy importante tomar en cuenta que a nivel general, este ha sido uno de los amaneceres más fríos en el territorio nacional, aunque en lo que es el altiplano central y occidental se han presentado temperaturas más bajas, tenemos que tener mucha precaución ya que el frío persiste para lo que resta de la semana en horas de la noche y madrugada. Vemos de que la presión atmosférica ha empezado a disminuir, esto favorece a que el viento norte disminuya gradualmente, esperamos tener temperaturas ya más altas hacia medio día del día de hoy y lo que resta de la semana, pero el enfriamiento nocturno persiste. Tenemos condiciones de cielo despejado en la mayor parte del territorio nacional, no se descartan algunas lluvias de corta duración, especialmente en la parte de Boca Costa y suroccidente, con mayor posibilidad a partir de mañana jueves. Vemos de que la lluvia disminuye en el territorio nacional, esto favorece a que mantengamos un ambiente cálido y brumoso durante el día, el enfriamiento nocturno donde pueden presentarse temperaturas aún más bajas de las que se presentaron el día de hoy en el territorio nacional. Mucha precaución ya que las temperaturas altas y lo seco del suelo favorece a la proliferación de focos de incendio forestal. Esto es lo que tenemos para informarles, deseamos un feliz día.